En la mesa paralela, en el Congreso, expulsan al diputado Rivas porque le dio un ataque de fútbol. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí es importante los contextos. Mira, veamos el video y lo vamos a comentar. ¡Fuera! 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 Bueno, esto, ¿sabes qué? Porque el titular dice Gaspar Rivas, se enojó. ¿Qué es lo que decíamos, Gaspar Rivas? Se descontroló. Una furia, una furia. Pero la verdad es que hay que entender el antecedente. El antecedente es que aquí había una mesa paralela conversando el tema constituyente. y de repente Gaspar Rivas llega a la mesa paralela porque no quiere estar en la mesa oficial y resulta que en la mesa paralela él dice oye, pero aquí hay pura gente que es defensora de Pinochet en esta mesa. Y ahí los parlamentarios... ¿Qué está hablando contra mi general? Creo que le dicen algunos. Y ahí lo empiezan a echar diciéndole fuera, fuera, fuera. Él creyó que era una mesa paralela para hablar de gente que quería cambiar la constitución y era pura gente que no quería cambiar la constitución. Entonces, ahí, esa mujer le empieza a gritar en el oído, fuera, fuera, fuera. Y lo empieza a agarrar del brazo para sacarlo. Y ahí todos estos parlamentarios le empiezan a decir fuera, fuera, porque él dijo que él estaba de acuerdo con cambiar la constitución y que esta mesa pensaba que era para eso. Entonces, la verdad es que el comportamiento de todos fue como de séptimo básico, cuando se ponen los cabros más pesados en la puerta. Sí. La verdad es que la situación es bien impresentable en general, ¿ah? Claro, Gaspar Rivas se llevó al protagonismo, pero como tú dices, la situación... Ayer fue todo raro porque incluso a la entrada entró Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo. Francisco Muñoz entró y le tiraron las monedas. ¿Invitado por el senador Juan Castro? Claro, invitado por... Juan Castro es el que dijo que no sabía quién era Pancho Malo, dijo. Sabía quién era... Y que no conocía sus antecedentes, dijo, en el programa de la tarde, en el tardinal de Bio Bio. Sí, que solo sabía que se llamaba Francisco Muñoz y que tenía una agrupación y que había postulado para ir y que ellos recibían a todos, todo. Y ahí le tiraron unas monedas. Le tiraron unas monedas. O sea, ayer fue todo esto muy, muy extraño. Aquí está la entrada, ahí está. Ahí le tiraron las monedas. Y ahí lo tratan de vendido. Y después... Y la información que tenemos es que este video que conocimos de la reyerta entre Gaspar Rivas y los otros parlamentarios, ¿lo grabó Pancho Malo? Lo grabó. Sí, hice una crítica al comportamiento de los parlamentarios en esta mesa que era una mesa extraña, una mesa que finalmente expulsó. Igual ayer entrevisté a la persona que dirigió esta mesa, al senador Castro Lucho. Y él me decía que querían escuchar... Sí, escuché la entrevista. Que querían escuchar a todo el mundo. Y yo le decía, pero ¿y cómo se postuló para ir a este lugar? ¿Dónde se inscribían? ¿Quiénes son? No, bueno, la gente se inscribió. Llegaron organizaciones sociales. Queremos escuchar a todo el mundo. Y así fue. Organizaciones sociales que él mismo dijo, la gran mayoría pertenecientes al rechazo. Entonces, se hace todo esto. Y lo que me acuerdo... Escuché ayer la entrevista que hiciste en la tarde, Julio. Lo que dice Juan Castro es que tienen esta discrepancia porque Gaspar Rivas le dice a todos que son pinochetistas. Claro. Y que no les podía faltar el respeto de esa forma porque tenían que comunicarse. Y ahí es donde empieza toda la tole-tole. Claro. Él dice, ustedes son pinochetistas, porque estaba poniendo la mesa paralela, que él creía que era con la intención de cambiar la Constitución, y de repente se encuentra con una mesa que no quería cambiar la Constitución. Entonces le dice, ustedes son pinochetistas. Y ahí empiezan a decirle, fuera, 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 lo agarra del brazo una señora de chaqueta amarilla, él trata de no, y ahí se produce... Lo que pasa es que todo esto... Yo le voy a decir una... Todo lo que criticaron los parlamentarios al mal comportamiento de la Convención Constituyente y de los convencionales, hoy día ellos están dando un pésimo ejemplo. Si de verdad ellos quieren transformarse o dar las reglas del juego para una nueva Constitución o para un proceso que sea como el que venga, lo mínimo que le... Si ellos se han erigido, 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 como quienes van a sentar las directrices de una nueva Constitución, de un nuevo plan, que sea con mucho mejor comportamiento que el anterior, tienen que comportarse mejor. Tienen que estar a la altura. Si se están portando igual con estos shows, igual de los que ocurrieron en la Convención Constituyente. Sí, parece un quinto básico, ¿ah? El y fuera y fuera. Además que tiene que ser bien irritante para alguien que le diga fuera, fuera, gente que no trabaja ni en el Parlamento, digamos, ¿no? Era raro, ¿no? Era raro. A ver, yo creo que ayer le cargaron los dados a Gaspar Ríos porque la primera información es que le había pegado a una mujer. ¿Te acuerdas, no? Así se empezó a viralizar esto. Y eso no. Pero miren, la señora le agarra el brazo así. Se empezó a viralizar, ¿no es cierto?, que Gaspar Ríos había golpeado a una mujer. Y lo que uno ve en la imagen es que él trata de soltarse de la mujer que lo está tomando el raso. No es que él haya ido a golpear a nadie ni nada. Entonces ya de ahí partió la información. El primer tuit con la imagen partió chueco. Por eso yo creo que incluso nuestro GC está un poco... No, es que se enoja, sí. Sí. Él está, no está tan, está calmado y de repente se enoja. Pero, pero... Ahí. Pero le están gritando y él gritó de vuelta. Yo no tengo nada con Gaspar Ríos, pero aquí él está discutiendo frente a gente que no quiere discutir y que le grita fuera, fuera. ¿Qué querés que haga? Ahí es donde se enoja. Ahí es donde se enoja. Ahí es donde le arraga y todo. Bueno. Julio, suéltame, le dice, ¿viste? Qué horrible. Muchito, bueno. En esta mesa paralela es donde se salió el Partido Republicano e ingresó a esta después o no? Está en esta mesa. En esta. Claro, está en esta mesa. Es que eso es lo que me llama la atención que Gaspar Rivas, una de las cosas que dijo es oye, pero aquí está lleno de gente que no quiere cambiar la Constitución. Yo no sé si esperaba algo distinto habiendo gente del Team Patriota de Francisco Muñoz, de el Partido Republicano que ya dijo que no le quería tocar un pelo a la actual Constitución, que estaba la gente del Partido de la Gente, que en una consulta el año pasado anunciar... Claro, pero el Partido de la Gente también ha estado cercano a José Antonio Caz, ha tenido vínculos muy cercanos con la derecha. El Partido de la Gente, dentro del Partido de la Gente opinan distinto respecto al cambio de la Constitución. Lo cierto es que Gaspar se equivocó de mesa. Llegó a otra mesa de la que tenía que llegar. Claramente se equivocó de mesa. Se encontró en una mesa que era pura gente que no quería cambiar la Constitución y parece que él sí la quiere cambiar. Claro. Y se encontró ayer con un grupo de personas de organizaciones sociales que seguramente él no chequeó antes. No dijo a ver quiénes son las organizaciones sociales con las que vamos... Porque él se ve sorprendido adentro y dice oye, pero ustedes son todos como del mismo sector. Y ahí es donde los trata de pinochetistas. Después ya se fueron... Empezó asesinos y toda esta cuestión. Ya la cosa se caldeó, digamos. Pero no fueron capaces de poder conversar amistosamente, ¿ah? Y fuera, y fuera, y fuera... ¿Recuerda, Julio? Es malo, es malo, es malo. El y fuera, fuera... Lo que te dice también... Es del Chavo del Ocho. Es del Chavo del Ocho. No, y recuerda lo que te dice también el senador Castro que entre las propuestas que estaban ayer dijo que tenían de todo. Tenían buscar un nuevo plebiscito de entrada para preguntar otra vez si se quería cambiar la constitución. Que había otro grupo que quería modificar la actual solamente. Había otro grupo que no quería hacer ningún cambio. Y otro grupo que lo que quería era el grupo de expertos que hiciera algunos cambios. Entonces, claramente, mucha diferencia no había. Muy variopinta no era la mesa. Sí, mira, acá lo importante nunca es perder el control. Tratar de, en todas estas situaciones, poder dialogar, conversar y tampoco se trata de denigrar al otro porque yo creo que Gaspar Rías se exaltó y todo pero el y fuera y fuera de todo un grupo igual es bien es bien pernicioso, es bien feo, es bien agresivo. Es más agresivo que la reacción es más agresivo que el propio hecho de enojarse o decir algo. No este hecho de empezar a expulsar a alguien ahí y con el dedo y fuera, fuera. Oye, nos acaban de decir una cosa que da vuelta a todo lo que hemos dicho, Julio. ¿Qué? La señora de chaqueta amarilla no es que le diga fuera, fuera, es la asesora de Gaspar Rías. ¿La señora amarilla? La señora amarilla no es la que lo trata de sacar sino que parece que ahí lo trata de persuadir de que se vaya pero mira cómo lo agarra y uno dice la señora lo está tratando de sacar pensando que era lo que le decía fuera, fuera. No, ella es la asesora de Gaspar Rías. Entonces lo trata de sacar para que no siga peleando. Claro, lo que yo te decía es que la información empezó a circular chueca con mentira totalmente de acuerdo. Porque la información decía el tweet Gaspar Rivas le pega a una mujer y salía el video y uno leía el titular porque esta cuestión que vamos a tener que modificar todo, vamos a tener que modificar todo la forma de relacionarnos con estas noticias porque está esta noticia también para cazar click, ¿no es cierto? Que también es bien fulera, hay una cantidad de noticias penca dando vueltas entonces, no, es que de verdad porque son los cazaclick entonces después y adentro y adentro bueno. Voy a decir un ejemplo ¿por qué Julio César abandonó el matinal? Yo empiezo a hacer click, click digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y Julio César tuvo que salir cinco minutos antes del matinal porque se fue a vacunar y lo que pasa es que es tan perverso que con un titular que es falso porque al final esos titulares son mentiras son mentiras ¿ya? Entonces, las razones profundas por las que Julio César se fue del matinal ¿podemos poner otro ejemplo? No me han avisado capaz que esto salga capaz que esto salga No, de verdad ¿qué ha pasado? Y yo digo ¿qué pasó? Oye, no pongan esto porque de verdad que es un ejemplo ¿qué pasó con mi compañero? Y de repente empiezo a mirar Julio César se retiró a las 12.55 en vez de a las 13 horas porque tuvo que ir a vacunarse o fue al baño o fue al baño Fue al baño Entonces y eso cuando uno se mete a Google o no sé qué te sale como primera noticia porque como tú ya la clickeaste tantas veces se marca como que es tu noticia es preferencia que tú tienes tu preferencia por ese tipo de noticias y le sigue y le sigue dando clic a medios que titulan tergiversadamente o maliciosamente Claro y acá con la noticia empezó a dar vuelta que a Gaspar Rivas le pegan entonces uno habría de inmediato primero no veía que le pegaba a nadie eso está claro lo primero que yo dije en la radio ayer cuando tenía oiga yo no veo que le pegue a nadie acá igual se trata de soltar de la ciudad amarillo pero no le está pegando a nadie entonces ellos hablaban que era impresentable la verdad es que ellos hablaban que esto era impresentable porque Gaspar Rivas había tratado mal a las visitas ese era el tema estamos con Gaspar Rivas o no? ah ya estamos en eso estamos en eso estamos estamos con un problema de conexión pero queremos tener la versión de Gaspar Rivas la verdad que tenemos una mala conexión de nosotros para no para no pensar que estamos a mitad de mes debería funcionar bien todavía el wifi estamos mediadamente pero finalmente empieza a disminuir la velocidad las cosas tenemos el contador de la red así que estamos con los aquí estamos con los pagos de tanto estúpido disculpa disculpale estamos no funciona en nuestro internet porque le vamos a hacer al diputado Gaspar Rivas le pedimos disculpas oye pero vamos a tratar de retomar este tema de Gaspar Rivas lo que si esto no puede ocurrir el y fuera y fuera el de séptimo básico ya hay que colar un poquito mejor también estas reuniones para darle un poquito de realce no es cierto a lo que viene a los diputados por lo menos pidámosle comportamiento lo mínimo después los que fueron a la reunión es otro tema pero a los diputados no